La sentencian a cinco años de prisión a un joven que atacó sin piedad a una maestra, dejándola inconsciente después de que ella intentó quitarle un juego de Nintendo. El caso que se suscitó en la Florida es muy controversial porque el estudiante tiene necesidades especiales. Como les informamos, en su momento, Brendan Depa atacó a la profesora Joan Naidic. Ahí ven las imágenes. Esto fue en febrero del año 2023 y la dejó inconsciente, casi la mata. Tras este ataque, la maestra perdió su trabajo y ella le pidió al tribunal que este estudiante fuese encarcelado por 30 años. Pero en el juicio, la madre adoptiva del joven comprobó que habían ciertas cosas que provocan su ira, en especial si le quitan sus equipos electrónicos. Ella explicó que lo había advertido en la escuela, alegando que su agresividad era una manifestación de su discapacidad, pues el juez ordenó que el Departamento Correccional de la Florida realice una investigación completa y desarrollarán un plan para darle el tratamiento al joven mientras cumple su sentencia en la cárcel y estará luego sujeto a 15 años de libertad condicional supervisada cuando salga de la prisión. ¿Qué creen de esto? Es un caso muy triste. A mí, ¿sabes qué? Lo que me gustaría saber es si existe un diagnóstico como tal, porque una cosa es yo creo que mi hijo es discapacitado o yo lo intuyo, una. Dos, tiene que tener un peritaje legal, tiene que buscarse un abogado defensor, hay que hacerle un peritaje y en caso de que resulte con alguna enfermedad... Es que ya se condenó, ya no hay vuelta atrás. Lo condenaron. Ya está, hace cinco años que va a tener que estar este jovencito en prisión. ¿Sabes qué es lo más delicado, Cintia, que a mí me parece? Es que es un niño que tiene problemas, definitivamente, y estos golpes son salvajes los que le dio a la maestra, es absolutamente inadmisible. Sin embargo, hay que entender que con un problema, no sé si la cárcel sea el mejor lugar para resolverle todas estas cosas, porque dicen que si tiene hambre se pone agresivo, que si le cambian sus hábitos del día se pone agresivo por esta misma enfermedad que tiene. Y eso fue lo que hizo, le quitaron su jueguito de video, su Twitch, y se volvió loco y empezó a golpear. O en el caso de la maestra, que le pidió y le corrigió cosas y la agarró a golpes. Entonces, yo no tengo claro si la cárcel es el mejor lugar o una clínica de rehabilitación donde le den una medicación para que el joven no esté tan agresivo y no le vaya a ser alguien más. ¿Ustedes qué creen? ¿Crees que la cárcel es necesaria? Honestamente, yo sí creo que los cinco años de prisión no es algo tan severo para un joven que casi mata a la maestra. Ustedes lo vieron. Hemos visto este video del ataque, es totalmente brutal. Además, los psicólogos decidieron que él podía enfrentar un juicio. Entonces, esto significa que él tiene el entendimiento para saber que hizo algo incorrecto. Tenemos que basar en la ley. Mi preocupación es también, ¿qué pasará cuando este joven salga de la cárcel en cinco años? Va a tener 23 años de edad, 24. ¿Quién lo va a cuidar en ese entonces? ¿Y cómo van a proteger a otras personas de su ira que realmente es incontrolable? Bueno, yo lo que creo que esto es una consecuencia de una mala decisión que tomó el sistema. Porque esta mamá dijo desde el principio que ella, desde que el niño era pequeño, tenía estas actitudes. Y hay personas, desgraciadamente aquí, Cintia, hay muchas personas que no tienen los recursos, no tienen la información, no saben qué hacer, a dónde ir para que su hijo pueda ser diagnosticado como debe ser. Pero ella, su instinto y conociendo a su hijo, ella le decía al sistema, yo no creo que mi hijo debe estar en esta escuela. Yo creo que él, porque a él le pasa esto, es violento por esto, le pasa... Ella explicó todo y le dijeron que no, que él tenía que ir a esa escuela. Bueno, aquí estamos viendo el resultado. No quiere decir que lo que él hizo está bien. Quiero decir que es horrible y qué pena que esta asistente de maestra haya tenido que pasar por una experiencia como esta. Pero ahora, bueno, ahora le van a hacer un tratamiento y todo eso, bueno... Es lo que yo decía, o sea, es que hay penitenciarías que son psiquiátricas, no necesariamente psiquiatra exterior, pero... Bueno, dicen que le van a dar tratamiento en la cárcel. Bueno, van a, sí, por lo menos definir y darle un nombre a lo que tiene. A lo que tiene, claro. Si es un niño con autismo, pues ahí se va a poder definir. Pero en la cárcel... Pero, bueno, pero por lo menos lo que me gusta... Es que eso es lo que yo digo, en la cárcel le vas a dar el diagnóstico. Los 15 años que va a estar en probatoria en la casa, es supervisada y por lo menos ahí, ojalá, que pueda tener un control, ¿no? Seguro, pero en ese momento la mamá es la que se tiene que hacer cargo. Y uno dice, la mamá va a tener más años cuando salga de la cárcel este joven que solo ha estado en la cárcel por cinco años. Vamos a ver qué sucede, pero creo que es una situación bastante, bastante difícil. Se llama. Se llama. ¿Verdad?